¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¡Feliz día! ¡Feliz miércoles! ¡Wow! 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 No van a creer ustedes que no he grabado como por tres... a ver, domingo, lunes, martes... tres días No he grabado por tres días porque estoy atrasada, o bueno, mejor dicho, no es que esté atrasada Sino que estoy como que subiéndoles videos como un día sí, un día no Sé que hay personas que dirán, ¡Oh my God, Karol! ¿Por qué suben todos los días? Porque sé que hay personas que pues andan al ritmo de mis videos y la verdad se los agradezco muchísimo Yo he estado subiéndolo así porque quiero que de verdad se puedan tomar el tiempo de ver los videos Y siento que a veces cuando uno sube como ta, 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 entonces no ven los otros Entonces quiero como que darle como un día entero para que puedan ver el video que subí Entonces también tomármelo más relajado, chicos, porque saben que pues sí, siempre estoy como que a pie del cañón ahí Tratar de tomármelo relajado y pues darle chance a ustedes que puedan disfrutar bien los vlogs Y estar como que ta, 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 y pues también porque no he hecho nada No, 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 no he hecho nada la verdad, es que no hay nada que hacer Y tampoco quiero pues, o sea, mostrarles nada porque en realidad no hay nada que hacer Ya lo bueno pronto se va a venir así que eso me emociona muchísimo Y ustedes saben que, o sea, saben que yo sueño que llegue ya ese momento Pero falta muy, muy poquito para que empecemos con todo esto, todo este plan de la casa De que vayamos a elegir todo, sé que se los repito mucho pero para las personas que no saben Y para como que actualizarlos, porque sí sé que me han preguntado Claro, ¿qué ha pasado? ¿no hemos escuchado nada? Eso es un proceso chicos, eso no es así, sobre todo cuando una casa se construye Cuando tú compras una casa es menos el proceso que cuando tú construyes una casa Entonces, nada, pronto, pronto, prontico, ya, ya, en menos de cuando cante un gallo como dicen por ahí Ya van a ver esos vlogs y obviamente voy a estar blogueando, obviamente vamos a estar yendo para allá Es una hora y pico pero yo los voy a llevar y a chequear, saben, el trabajo Incluso cuando Peter esté trabajando, si de repente quiero ir, pues voy a ir Déjenme meter esta niña porque anda persiguiendo las gallinas ¡Cora! Miren, así es como yo meto a Cora ¡Cora! Pero no, mala girl, siguiendo a las gallinas, no Miren, tengo que comprar más de estos, a ver si encuentro en la... No, you follow... no Yumala, chasing the chickens A ver si encuentro más de estos minis porque me gustaron muchísimo en... ¿Dónde fueron? Oh, Marshalls, ahí está En Marshalls y también le quiero comprar... bueno, a Cora le gustó este, a Ocho no le gusta tanto este Para... este es para los dienticos, aunque a ella no le sirve de nada porque tiene dienticos... bueno, en Venezuela le decimos dientes de leche Cuando son de bebé, tiene dienticos de leche, entonces pues no le sirve de nada, pero a todos vosotros se lo doy Lo que sí tengo es que comprar para que muerda, porque ya se me acabó... ¡Ey! Para que muerda y pues no, no, no les he dado Tengo este cabello, yo tengo el cabello como limpio, sucio, yo no sé Esta cosa, historia de mi vida, pero bueno, voy a alimentar a las bebés míos a Ocho a Cora De desayuno me voy a comer esto, con cafecito y pan ¿Ven? O saben que, eh... estoy tomando ahora... déjenme alimentarlos porque ella empieza a ladrar cuando... cuando les voy a comer ¿Ven? ¿Ven? Y Ocho está aprendiendo esa mala maña, ¿no, hijito? No, no aprende esas cosas No, 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 miren, 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 se pelean estos dos ¡Ey! ¿Ven? Es que ella ladra cuando... cuando voy a hacer mi comida, ella ladra, yo no sé si... Mala... y quiero que quite esa costumbre de ladrar ¡Ay! Miren eso Entonces Ocho empieza a ladrar, miren ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ella ladra duro, durísimo Ocho ladra como si... como si no tuviese voz En Venezuela le hicimos garganta lata a las personas que hablan así, ¿sabes? Ocho es como una garganta lata y ella ladra pero durísimo Ok, ya les voy a dar comida Miren, me les doy comida aquí, chicos, porque si no no me van a dejar en paz Listo, ya andan comiendo ahí los dos, miren Ocho aquí y Cora pues allá ¿Saben qué? Estaba pensando que yo ya no necesito esto ahí Porque ahora cuando yo salgo yo ya no la pongo ahí Yo la dejo que camine con la Ocho y que esté por acá porque ella se porta bien Ella no me hace pipí en mi alfombra ni nada Ella siempre hace en su pad, que por cierto ya tengo que cambiar Yo lo quería quitar pero para comer pues hay que entrenarlos a que estén separados Y sobre todo porque Ocho se quiere comer la comida de ella y ella se quiere comer la comida de Ocho Hasta que ellos no tengan la misma comida pues tienen que estar como que bien separados Ya cuando ella empiece a comer la misma comida que Ocho pues yo creo que no habrá ningún problema No de que coman juntos porque los perritos no pueden comer juntos Pero como que no tener que meterla ahí en ese playpen Es que me molesta estar ahí pero yo ya no la pongo ahí por eso la camita también está afuera Que no me gusta esa cama, se la saqué porque a ella le gusta como dañarlo Y bueno hasta que lo dañe pues lo quito de ahí Pero, oh El domingo fuimos para la finca y ¿Saben qué? Voy a empezar a tomar leche de almendras Y justamente le había dicho a Peter, voy a empezar a tomar leche de almendras Espero que no me caiga mal porque ya saben ustedes que Todas las leches que tengan nuts me caen mal Todas las leches que sea que sí Sí, de nuts Me caen mal por la grasa Entonces me empieza a salir pepa aquí Espero este no me caiga mal Porque yo creo que yo jamás he tomado leche de almendras así Así de que me lo tomo todos los días Entonces no sé cómo me vaya a ir Pero justamente fuimos a casa del papá de Peter y Yami tenía como dos de estos Y me lo dio Está rico pero no sería como mi favorito Por la vainilla Ustedes saben que yo no soy amante de la vainilla Y siento que sí tiene como ese saborcito de la vainilla Entonces le cambio un poquito el saborcito a mi café Pero me lo estoy tomando Obviamente este ya casi se va a acabar Y me voy a tomar el otro Y ya luego compro leche regular de almendras Y pues espero que no me caiga mal Pero bueno me voy a hacer mi cafecito Que por cierto miren Aquí dándoles actualizaciones Miren el tipo de café que estoy tomando ahora Esto que son los instantáneos De la marca Nestlé Que les dije que está bien bueno Estos instantáneos Compré el de Colombia Me gustó muchísimo más el de Colombia Que el original También tienen de Heysener Pero no soy amante del Heysener No me gustan cosas así que tengan Como saborcito Al menos que sea de caramelo Caramelo o mocha Vanilla no soy tan amante Pero entonces ahora ese es mi café Mi café hasta que vaya para allá Para esa zona Y compre el Bianco de Girl Porque la verdad lo extraño Miren chicos aquí les muestro el café Que es el de Nestlé Y aquí dice 100% colombiano Por si se preguntan Y yo lo compro en la Walmart Vale en la cajita Creo que vale 3 y algo Y vienen como 16 paquetitos de esto Una cosa así Imagínense el precio de esto Con las cápsulas de Nespresso Yo creo que en realidad Las cápsulas de Nespresso Lo que pasa es que Como lo hacen con la cápsula Y no sé qué Yo creo que en realidad Eso es lo caro Pero bueno Se lo quería mostrar Por si se llegan a preguntar Por si lo quieren probar Pues está bien rico Les digo yo que ella no deja 8 en paz Miren, miren, miren Ay disculpen Es que está ahumado el vidrio Miren, miren esa cosa Miren eso Y miren yo pongo esa cosa naranja ahí Para taparlo de De la caca a las gallinas Para que ella no se lo coma Ella no deja De fastidiar a 8 Miren, miren 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 eso Entra pues papi Que ya tu hermanita Te tiene pero cansado Entra mamá Entra Coris Cama Cora Toma Vas a entrar Ok, voy a cerrar la puerta Porque el aire está prendido Hija Pobrecito mi bebé ¿Verdad papá? No te dejan en paz ¿Verdad hijo? No te dejan en paz Peter el día de hoy También tiene libre Ya saben que los miércoles Él tiene libre Y hoy no va para el gimnasio Él también tiene libre En todas las actividades de la palabra Como yo Bueno, no como yo Yo me voy a poner ahorita a editar Y a hacer un reel No soy libre Tengo que hacer trabajo en la casa Sí, estoy diciendo yo No tú No, pero tú dices Que soy libre y libre En total En total En total En total En total Baby Como de la gimnasia y trabajo Pero hay que trabajar en la casa Siempre hay trabajo en la casa Pero miren ¿Sabes que el domingo Fuimos allá Y Peter se quemó como un tomate Ya no lo tienes tan rojo, baby Oh, miren Aquí tengo la foto Se quemó como un tomate Ya le voy a mostrar A ver Aquí tengo la foto Porque ustedes ven Como se quemó como un tomate Este muchacho Mal Se quemó horrible Ya va Déjenme ver Dónde está la foto Es que tengo tantas fotos Es que yo tomo Miren Fotos de ocho De cobra Ya saben Para como Miren Ocho durmiendo Ahí con las patas Así Extendidas Pero saben Es como para tenerlo De recuerdo Miren Aquí está Miren como se quemó Como un tomate Chicos Miren Este es él Que él es más blanco Que la nieve Y miren como se quemó Y pues por supuesto Eso le pasa Porque las personas Que son súper blanquitas Se queman mucho Por lo menos Yo no me pongo roja Yo me pongo más oscura Que por cierto Me tengo que Todavía tengo un poquito El bronceado Creo que ya para la próxima semana Me lo vuelvo a hacer Me lo voy a estar haciendo Constantemente Porque me gustó mucho Pero fuimos para la finca Entonces Yami tenía esta gorra Porque ya saben Que ella me regaló esta gorra Entonces Ella tiene de todos los colores Y Peter lo utilizó Y él no sabía Que en la parte de atrás Tú le puedes poner Todas las cosas Para que te tape El cuello Para que te tape Al frente Y para que te tape El coco Entonces Yo tengo este Y ustedes se recuerdan Que cuando él estaba Haciendo lo del agua Yo le dije Ve, lo quiero usar Y no lo quiso usar Pero Ahorita se los voy a poner La parte de arriba Para que no le queme el coco Porque Esto también se quema Chicos Se quema Horrible Y esto es súper fácil De poner Voy a ver A ver si le encuentro Uno negro Porque él me va a dañar Este Eso es lo único Que no quería Pero ajá Se tiene que proteger el sol Me lo va a dañar En el sentido de que Me lo va a ensuciar Y eso es lo que yo no quería Porque yo sí lo uso Sobre todo lo uso Cuando saco a estos O sea Miren, ven esto Para que no te queme el coco Esto es chéverísimo 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 Ok Ahí está Le pones la parte de arriba Si tú quieres Cora Ey No Esta niña quiere Puro juguco al pipipa Y lo va a poner El de atrás Peter no necesita El de láter Imagínense Con ese barro aquí Ay no Ese se va a morir De calor Le puedes poner Este Vamos a ponérselo Creo que va aquí Aquí Este va aquí Este va acá Y este va acá Ahí está Miren ¿Ven? Esto es buenísimo Y como les digo Para acá Adelante también Miren a Pirito Listo para trabajar Dale la vuelta Guau Ah ya va Espérate ¿Qué pasó? Se ha desconectado Aquí Y le puse mi ángel Y se puso ángel Por eso está así Por eso estoy muy brillante Sí Ok Estoy listo Bueno Esta que está acá Ya va de salida Y ando vestida Así súper Hiper Comodísima Llevo estas chanclas Que compré Ya hace tiempo Con un gift card Que me dio Mi primas Por mi cumple Y miren Cargo el topcito Que agarré En Target La verdad Me encantó Y es de esos Que son flojitos No va súper pegado Así como el blanco Mío Que es súper súper pegado Está divino El material Todo Estuve buscando A ver si lo tenían En blanco No lo tienen en blanco Lo tienen en como Un cafecito Pero yo lo quería Negro Gris Y blanco Los colores que más Combina con cualquier cosa Que te puedes poner Y son súper cómodos Y la verdad Me gustan muchísimo Así que Nada Voy yo ya de salida Voy a ir rapidito A ver si le encuentro Para eso Para morder A mis bebés Porque de verdad Les hace falta Llevo Días Que he querido ir Y no lo he comprado Y quiero también Pasar a comprar A Walmart No sé si en Walmart Venden lactose sour cream Sour cream Para hacerle burrito A Peter Lechuga Y tomate ¿Y qué más? Y quiero comprar Perejil también Para hacer una rica pastica Para mí Entonces eso es lo que Vamos a ir a hacer A ahorita A Peter Ya vengo ¿Ok? Peter se va a quedar Él está cortando la mata No la mata Pues la grama Allá afuera Y eso es lo que está haciendo él No me traigo Bolsito Porque lo tengo en el carro Mi koala ¿Te quedas aquí mami? Ahorita es difícil Sacar a los dos Por cierto Estoy babiada De cuando me cepillé Es agua pues Ahorita es súper difícil De sacar a los dos perritos Imagínense Incluso a ella no la saco Aunque está chiquita Y la puedo sacar Primero porque Me da cositas como que Sacar a uno Y al otro no Y también porque está chiquita Y lamentablemente chicos La vecina me había dicho Que pues Hay personas que Se roban a los perritos De uno Y eso me da mucho miedo Y sobre todo Porque ya está chiquita Así que por eso Prefiero ahora Ni sacarlos Miren entonces Tengo la bolsa ahí De donar Tengo lo otro En otra bolsita Lo voy a meter juntos Peter va a ir a la casa De los vecinos Hoy Bueno vamos a ir O bueno Él va a ir No sé Porque le tiene que La vecina quiere Que los ayudemos A ver si Esto de lo de la cámara Y todo eso Entonces Peter los va a ayudar A ver Porque ellos se van Para Colombia Creo que les había comentado No me acuerdo Que ellos se van Para Colombia Y les voy a dar La ropa Que yo había sacado Para que se lo lleve A las personas Que lo necesiten Por allá Le voy a preguntar A ella Dónde es el lugar Para decirles Para ver si ustedes Conocen Si ustedes son de Colombia Conocen ese sitio Ok Vámonos A Ross A ver si encuentro Esto Que quiero Para mis bebés Para que puedan morder Así que vamos Para allá Oh my god El sol chicos Se lo juro Está intenso Súper intenso Aquí está Ross A ver si tiene aquí Lo de para morder Espero sí Porque ¿Qué hora es? Ya son las 11 y 40 Ya saben que alguien Necesita comer Pero no veo treats ¿Será que está del otro lado? Vamos a ver si está del otro lado Aquí tienen varias cositas Vamos a ver si tienen este Yo quiero El que es para morder Morder Para que se entretenga En algo Yo creo que no tienen Ya yo creo que no tienen A ver No Como que no tienen Chicos Yo dije Voy a venir para acá Porque aquí normalmente Tienen más cosas Pero no No hay Ok Vámonos pues Me encontré esto Y dice que son patas De Pato Se los voy a llevar Para ver Yo creo que lo van a disfrutar Muchísimo Si me voy a llevar este Para no tener que pasar por allá E irme de una vez a Walmart Déjenme ver que tienen por acá Porque Últimamente pues Tienen decoraciones Espectaculares Miren esta belleza Dios mío No puedo esperar A mudarme 50 dólares Y los precios no están nada mal Chicos En comparación con Esas cosas Super high end Miren que lindo Wow Miren esta lámpara Tienen cosas lindas Miren una papelera ¿En cuánto estará? Yo quiero cambiar la papelera Que nosotros tenemos A ver en cuánto está 60 dólares Mis chicos No está mal Pero Quisiera cambiar mi papelera Pero No es un gasto que quiero hacer Por los momentos Miren esto Dios mío Dios mío A ver Oh my god Miren Miren esto Wow Pero se ensuciaría tanto Oh aquí está Este mismo Miren que lindo Por lo menos Si uno tiene una isla Poner eso de decoración Ahí en la isla Aunque yo siento Que nosotros vamos a utilizar Mucho la isla Si tenemos la isla Pero para poner esto Está divino ¿Cuánto está cada uno? 90 cada uno Esto sí está cariñosito Pero está bien bonito Bien, bien lindo Bueno Ya me voy Quería saber Ay Dios mío Miren esto Miren esta belleza Dios mío Que si yo tuviese la casa Ya Miren esto Esto está espectacular Y de paso 2 Para mi oficina Qué belleza Ay miren Ay Dios mío Pero por qué Porque tienen cosas Tan lindas ahorita ¿Se acuerdan Como la silla Que yo compré? Esto está bellísimo Ay Dios Qué lindo Wow No puedo esperar Pero esto me encantó Ahora sí chicos Vámonos Vámonos A la Walmart Porque tengo Hambre Y me tuve que poner Mis lentes Porque hace Demasiado Demasiado Sol chicos De verdad Uno no puede ni ver Mi mamá siempre me dice ¿Por qué tú no usas tus lentes? Porque hay personas que De verdad No pueden vivir Sin Sin sus lentes ¿Saben? Pero yo no sé Yo como que No me acostumbro Yo siento que yo no veo Cuando cargo lentes Pero sí sé que ayuda Muchísimo Muchísimo Que se los diga a Peter Que ahora él No puede vivir Sin cargar lentes Entonces Nada Me los puse Pero bueno Vamos a ir Entonces A Walmart Rapidito Que No sé si ir Ahorita Ahorita Honestamente Siéndole sincero Porque No sé Estaba pensando Ir ahorita más tarde Porque son las 12 Y quiero llegar A hacer algo Como rapidito De comer No sé Como un sándwichito De Oh Porque No sé Si saben Estuve comprando Queso Rope También compré Salami Entonces puedo hacer Como Un sándwichito Ya llegué a la casa Mis chicos Fui Rapito A Walmart No tenía pensado Yo había dicho No, no voy a ir Qué pereza Pero Al final Y sí fui Y fui a agarrar Todo lo que necesitaba Que no es muchas cosas Pero ya voy a preparar El almuerzo Porque tengo demasiada Abre Porque solamente Me comí el pan Y el café Y pues ya tengo Abre Así que Vime a hacer Hey Oh Mira lo que compré Hey ¿Cómo te fue? Oh my gosh ¿Qué pasó aquí? Oh Piqué en mi cara Baby Voy a hacer Un sándwich Con Hemp Brought beef Salami Cheese ¿Quieres algo? Sí ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Ok Eso es lo que voy a hacer Pero miren Estuve comprando chicos Queso para freír Que por cierto Eso es lo que me voy a hacer También Un quesito Llevo tiempo Tiempo Sin comer Queso Frito Para freír Pues miren Miren lo que le compré a Pidi Mira baby For your burrito tonight Look what I got you Lactose free Lactose free sour cream Nice Lactose free sour cream Did you show them The protein I had to buy Ahorita les voy a mostrar Beans Turkey ham Para hacer el sándwich El recibo No olviden Espanearlo Este es el queso Para hacer mi arepita A ver si mañana me hago Y miren El queso para fe Y quedaba uno solo Y la marca la fe Siempre me gusta Entonces voy a aprovechar Voy a picar Un pedacito para comer Porque Desde cuando no he comido Y como les digo Quedaba uno solo Compré estos Clean Porque en la noche Vamos a hacer una rica pasta De camarones Con clean Y bueno Vegetales Lechuga Tomate Y perejil Así que bueno Déjenme hacer rápido De comer Porque De verdad que si Hay hambre Antes de eso Miren Miren como muchos saben Papá Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si les gusta Miren Mira 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 acá Baby Dog Fit Para ellos Vamos a ver Si les gusta No sé Si a Cora Debería darle Uno completo Ok Míralo Baby ¿Lo quieres ver? ¿Qué es? El Dog ¿Estás seguro de que no me hambre No Ellos pueden comer Patas de gallina Para que sepan ¿Sabes? Mira Mira Baby ¿No te miras? No Pata De pato Ok Déjenme ver si encuentran Unos chiquiticos Para Cora No, yo creo que están Iguales Están iguales Bueno Se los voy a dar Ocho me hace Tricks Pero ella todavía no Ya cuando esté Más grandecita Le enseñó ¡Vuelta! Copo y ochos Cora Con tal a ocho No le caiga mal Porque ustedes saben Que mi ochito No me puede comer Cosas así A él le puede Caer mal Mira, mira Cora Mamá Este es el tuyo Liffen Cora Toma Toma Mira Eso es mucho Para ti Pero ajá Y mira Y los dos Se pelean Por cama Mira Ella se va Para el cuarto Comérselo Porque ocho A juro Se tiene que acostar En la cama Para comérselo Ah, juro Y ella también A ver, papi Miren Yummy A ver, ocho Miren Ocho Es que está muy oscuro Hey, Google Turn on the living room lights Miren, miren Papá A ver, hijo Miren, miren Ahí No se quieren Miren, miren No quieren ni que se acerque Miren Ahí está Y tú loca Ella no sabe Cómo comérselo Si no te lo comes rápido Yo te lo va a quitar Oíste Miren Qué rica Qué rica Miren Este es mi sándwich Yo solamente me como Un pan Y leche Queso Raw beef Jamón De pavo Salami Un poquito de mayonesa Un poquito de mostaza Este es el queso frito Oh, Dios mío Le hice uno a Peter Según él lo va a probar Si no, yo me lo voy a comer todo Y este es el de él Miren qué bonito se ve Todos los layers Pero él no quiere Lechuga ni nada Así que así se lo va a comer él Así que así están comiendo, chicos Muy buen provechito Voy ahorita a hacer El top nail Para mi video Porque ya pues lo terminé Ay, se oscureció un rato Porque ya terminé el video Y también quiero aprovechar, chicos A sacar Algunas cositas de maquillaje Para darle a la vecina Para que se lleve Ella me dice que O sea, que sí Ay, Dios mío Esa ropa, Dios mío Todavía está ahí, chicos Homita A lo mejor me pongo así Para que no lo vean Ella me dice que sí Que le ponga unas Que otras cositas allá Porque en realidad son Muchachitas O sea, son niñas No, o sea En realidad no se maquilla Entonces voy a poner Unas que otras cositas Creo que tengo también Unas pinzitas como de cabello Ella me preguntó Que si tenía como Joyería O cositas así La verdad es que pues No, no De eso sí No, porque ya ven Que lo que yo tengo Es lo que tengo puesto Y ya no soy mucho De cambiármelo Pero bueno Voy a ver ahorita Si encuentro algunas cosas Porque como les digo Si tengo unas que otras A ver Pero No mucho Que digamos Y tampoco Quiero dar Así como Cosas usadas Por lo menos Tengo acá Esto Por acá Déjenme los pongo Aquí Vamos a buscar Miren Esto Lo puedo mandar No sé mucho De colocarme Diademas Me duele O sea Me duele mucho Esta parte Y es lo mismo Que me pasa con los lentes No me puedo poner eso Porque Entonces me duele Ay miren Me puedo cambiar esto Del reloj Lo que pasa Cargo este Porque es de silicón Para el gimnasio Es más No soy mucho De cargar mi reloj Pero me lo puse Porque quiero empezar Como que a trackear Trackear es la palabra A trackear Mis calor O sea Cuántas calorías Quemo al día Tengo ese Miren Este también está lindo Lo voy a mandar También Ahí Este Tengo por acá Este Este también Lo voy a mandar Este si me gusta Este si me lo voy a quedar Voy a mandar Esto para el cabello También Ah bueno Tengo varias cositas Este si me lo quiero quedar También Porque es chiquitico Y así me gusta Me saco aquí Porque tengo La pelusota De peluca Que tengo ahí Aquí tengo varias cositas Entonces Voy a aprovecharme Esto Esto lo agarré hace tiempo En la tienda El dólar Pero ya no los estoy usando Así que Lo voy a poner de una vez Ahí Yo creo que tengo Varios de estos nuevos También En el carro Justamente que saqué Se los voy a dar también Ah Aquí tengo estos Creo que también Se los voy a dar Prefiero mil veces ayudar Y si de acaso Me hace falta Estas son cositas Que son baratas De paso En la tienda El dólar Lo venden Entonces Lo voy a mandar también De una vez ¿Qué más? Voy a mandar este Que está acá Miren Wow Tengo bastantes diademas Y ni Ni sabía Oh miren Aquí están los otros Los voy a poner aquí De una vez Y voy a mandar también Este que está acá Y voy a mandar De una vez Esto Que está acá Creo que no Tengo más Venían así Es que no me acuerdo No Yo creo que estos Si los usé Estos que están acá Creo que esos Si los usé Creo que son estos Que están acá Ah pero este Está roto Este de perla Está dañado ya Voy a ponerlos Que no estén dañados Porque tampoco Quiero enviar cosas Que estén dañadas ¿Saben? Ok Bueno ya me voy a poner A cocinar chicos Son las seis y pico De la tarde Pero ya tengo hambre Ahorita me da hambre Demasiado rápido Estoy como Peter Entonces Voy a hacer una pasta Bien rica Con claims No me acuerdo ahorita Como se llama en español Camarones Así que Voy a poner a hacer un rapito Peter lo va a hacer burrito Porque bueno El Doc come Nada de mariscos Así que No creo que coma No creo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sé que ahorita al aire libre. Pero bueno chicos, ya me voy a pasar a ver el video. Pues mañana a ver si me hago nuevamente la pastica para comérmelo. Pero bueno chicos, gracias como siempre por su cariño, por su apoyo. De verdad se los agradezco muchísimo. No olviden comentar aquí abajito. No olviden compartir el canal. No olviden regalarme su like porque saben que esas tres cositas son sumamente importantes para mí. Y saben que me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Digan donde crecen. Y nos vemos en el próximo videito. Bye. 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 Tiki 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 tiki. Ella es como el hecho de que le da cosquilla. Tiki 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 tiki. Mira ella tiene el ojito así como medio manchado y eso que yo se lo limpio. Pero cuando son papis se le mancha más de lo normal. Tiki tiki. Tiki tiki. MMMMM. ¡Y mamá bella! Chao